Es un problema de calidad que normalmente es muy... O sea, debemos descartarlo sí o sí del mercado. ¿Por qué? Porque está lastimado, si ustedes se fijan tiene goma y eso produce etileno, los frutos se maduran más rápido y arruinan todos los frutos que tienen al lado. O sea, una manzana podría arruinar todo el cajón, esto más o menos lo mismo, hace que se madure todo más rápido. Y el objetivo de la poco cosecha es que la fruta no madure tan rápido. Y última que madure, cuando nosotros queremos, o el intermediario quiere para que llegue al consumidor en buen estado. Además de nosotros hacer los distintos tipos de análisis, que el colegrupo anterior... Lo aprendido. Lo aprendido, sí, pero ahora está en ahorro de energía. Nos permite a nosotros medir el color de la fruta. Por ejemplo, nosotros... Hace tres disparos porque está asetizado para tres, para otra fruta. Pero bueno... Si yo le pregunto, ¿de qué color es esto? ¿Quién es que me dice? ¿Quién me dé el papelito? No, no, pero independientemente del papelito no sirve para nada, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque le dice... X4237, Y4466, Z1839. Imposible. Pasa mañana. Claro. Lo único que nos sirve a nosotros es para comparar en forma objetiva... Después comparamos números. Este está más amarillo que este, está más verde que este. Porque yo le pregunto, ¿qué color es? ¿Es amarillo? Amarillo. Verde. Verde y verde claro. Amarillo o verde claro, ¿no es cierto? O sea, somos 50 veces 50. Esto lo objetiviza. Entonces yo puedo decir... A ver, los duranos estaban con este color. Que se lo cuento así a los que están en Brasil o que están en China o a los que están en Rosario. Otra de las mediciones típicas de la rutina para determinar más que todo la vida futura del fruto es la firmeza. Nosotros tenemos que cosechar los frutos normalmente con una firmeza de 5 kilos, aproximadamente 5 o 6 kilos. En este caso, este es un penetrómetro, 5 kilos marca. No sé, en la escala blanca, la plateada. Un fruto maduro. Este. Este está golpeado, pero bueno. Por eso... El fruto golpeado escasamente tiene 2 kilos. O un fruto maduro 2 kilos. Debajo de 2 kilos es que está palatable. Nosotros en post cosecha nunca nos tenemos que ver con los frutos. Siempre tenemos que ver con más. Porque el momento de cosecha tiene 4 o 5 kilos. De ahí tiene que ir al galpón de empaque, etc. Si llega fruta al galpón de empaque con menos de 3 kilos, es descarga. Gracias. 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 Gracias.